Los andares de la vida van contando mil historias Aquí os dejo mis nostalgias Trocitos de cielo y mar La poesía abraza el alma En cada verso un reencuentro Cada noche una esperanza Cada mirada un te quiero Cada sueño un sentimiento Y en cada abrazo la vida Y que dices del amor Dios bendiga ese misterio 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 Ay, la vida Esos andares Los andares de la vida Van contando mil historias Aquí os dejo mis nostalgias Tocitos de cielo y mar La poesía abraza el alma En cada verso un reencuentro Cada noche una esperanza Cada mirada un te quiero Cada sueño un sentimiento Y en cada abrazo la vida Y que dices del amor Dios bendiga ese misterio Dios bendiga ese misterio